Bueno, viajando a Avenida Italia. Ay, qué lástima, ¿por qué no filmó? ¿El Omnibus? No, no, filmaba en la luna, en la luna, esa. Bueno, estábamos filmando ese sol. ¿Por eso el sol, ese coso, eso? Sí, sí, sí. Pero para la película misma, ¿no? Bueno, se puede tomar. Ahora se ocultó y vamos por Avenida Italia. Sí. Por Avenida Italia. Y manejando está Jorge Zugo. ¿Qué tal? Un gusto. Un gusto. El actor chofer. El actor chofer. Ahí se ve un poquito el sol, mucho árbol por ahí. Qué hermosa vista esta, ¿eh? Y vamos rumbo a otra jornada de filmación para dos proyectos que van a festival. Estamos trabajando mucho. A ver, ahí se ve un poco escondido. Un sol, pero impresionante. Rojo, 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 rojo. Está colorado el sol. Cada cosa no se ve. Pero bueno. Una tarde espectacular, filmando. Esto lo vamos a subir a YouTube ahora. Con mucha alegría estamos rumbo a la zona de la Rambla, donde íbamos a ser destrozo, con la presencia de actores de primer nivel, como Jorge Zugo, Jorge González. Los dos Jorge, la actriz Antonella Doi, Estefanía Borgio y En The Maze. En The Maze, ¿qué me dicen, no? ¿Te puedo hacer un pedido, señor director? A ver, vale. Bueno, que el título de esto me gustaría que pusieras, por eso, como estábamos hablando, Amigos son los amigos. Sí, está buenísimo. Amigos son los amigos. Ese va a ser el título. Y acá estoy yo. Y acá estoy yo. Hoy es diferente, ¿eh? Sí. Hoy es traje y corbata. Bueno, gente. Amigos son los amigos. Chau, chau. Adiós. Nos vamos. Gracias.